Bienvenidos chicos al programa G&B Asia y nos encontramos en la inauguración de la tienda BoxStore Y la tienda conocida como Nakama Store inauguró otra sede en el Parque Lambramani llamado BoxStore Aquí encontrarás los accesorios de tu anime favorito Los dejamos con un resumen de la inauguración del evento donde participaron muchos cosplays ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!